Tu crees que confesas La pasión que hay en mi fue porque yo te amé Prueba de que fuerte soy te puedo perdonar por tu mal proceder Nunca quise yo creer que fueras tan capaz de hacerme a mi sufrir Tu mala canalla con otro igual a ti la tendrás que pagar Nunca quise yo creer que fueras tan capaz de hacerme a mi sufrir Tu mala canalla con otro igual a ti la tendrás que pagar Hola no me olvides no pretendas engañarme Ya te he dicho que soy fuerte y te perdono porque te amo y te resistes Sin tener tú la razón Como que te ama poco encuentras en el mundo Que te exija tu cariño tan farsante pero con todo eso te perdonaré Vamos Tu crees que confesas La pasión que hay en mi fue porque yo te amé Prueba de que fuerte soy te puedo perdonar por tu mal proceder Nunca quise yo creer que fueras tan capaz de hacerme a mi sufrir Tu mala canalla con otro igual a ti la tendrás que pagar Nunca quise yo creer que fueras tan capaz de hacerme a mi sufrir Tu mala canalla con otro igual a ti la tendrás que pagar Hola no me olvides no pretendas engañarme Ya te he dicho que soy fuerte y te perdono porque te amo y te resistes Sin tener tú la razón Como que te ama poco encuentras en el mundo Que te exija tu cariño tan farsante pero con todo eso te perdonaré Vamos Hola no me olvides no pretendas engañarme Ya te he dicho que soy fuerte y te perdono porque te amo y te resistes Sin tener tú la razón Como que te ama poco encuentras en el mundo Que te exija tu cariño tan farsante pero con todo eso te perdonaré ¡Eso! ¡Hey! ¡Hey! Te fuiste Olga Te fuiste Olga Pero te perdono igual, sí, sí, no, no Me fuiste Olga, te perdonaré Me pregunto si seré mala, si seré mala Que no me das ni bola Me fuiste Olga, te perdonaré Tantas noches de tristeza, tantas noches de lujura Me fuiste Olga, te perdonaré Que no sirvió de nada Porque tu canallada me hizo pocas cosas Agita tu mambo, ¿qué? Fallaste, fuiste tú la que fallaste Te perdonaré Mira el resultado, mira el resultado Míralo, míralo, míralo Te perdonaré Pa' la canallada me hiciste llorar triste Mi almohada, no pretendas engañarme Porque tú, Olga, te fuiste Que no sirvió de nada ¡Mirrora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!